Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Tengo una profunda alegría en mi corazón por los días de comunión que nuestro Padre nos concede. Estamos habitando en familia. El Espíritu Santo, por la Palabra, está colocando semillas en nuestro corazón que tendrán una cosecha próxima y también eterna. Consideremoslo así. Dios mismo está refrescando nuestra vista en torno a lo esencial. Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Abramos las Escrituras en Romanos capítulo 5. Vamos a dar lectura a los primeros cinco versículos y colocar un énfasis especial en los versos 2 y 3. En el nombre del Señor Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Destaquemos dos frases. En el versículo 2, al final, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en el versículo 3, al inicio, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estos textos están dentro de lo que muchos catalogan como los resultados de nuestra justificación por la fe. No es mi incumbencia detallarlos, pero dentro de este despliegue de bendiciones, evidentemente, hay un detalle especial del Espíritu Santo, donde se configuran al menos tres elementos que quisiera destacar a lo largo de este mensaje. Gloria, sufrimiento o tribulaciones, y esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Lo interesante es que, siendo la esperanza de gloria nuestra, una persona y la obra que envuelve a esta persona, que es Cristo Jesús, Pablo haga una especie de enlace entre nuestra actitud respecto de la esperanza y el llamado a mantener la misma actitud en algo que naturalmente al hombre no le genera esperanza, sino más bien desesperanza, que es la tribulación, el sufrimiento o el dolor. El problema del mal dentro de nuestra existencia. Entonces, permítame colocar aquí brevemente algunas consideraciones antes de seguir leyendo estos pasajes y buscando una aplicación delante del Señor. Uno de los resultados de la justificación por la fe es de hecho que somos un pueblo con gloria, y con gloria a propósito de una esperanza que Dios nos dio. Pero al mismo tiempo, el movimiento que le sigue allí en el versículo 3 es que aquellos que nos gloriamos en la esperanza podemos también tener gloria en el sufrimiento. Es decir, hay gloria en la esperanza, y lo vemos, vamos a decirlo así, con optimismo, pero también hay gloria en el dolor. El encargo mediante el cual el Señor ha hablado a mi corazón para esta noche es precisamente comprender cómo dialogan la esperanza y el dolor desde la visión de la gloria de Dios. Porque, permítame colocar esto desde ya como antecedente único, el Evangelio de Dios es la única respuesta relevante y coherente con nuestro tránsito pasajero en medio de este mundo fracturado, dañado, fragmentado. Ninguna filosofía ha sido capaz de responder de manera plausible, de manera palpable, de manera concreta, como algo digno de alabanza y de consideración el problema del dolor en nuestra existencia. Así que nuestra esperanza dialoga con nuestra existencia temporal en cuanto nos toca convivir con el mal a diario. Gracias a Dios por eso. Además, como antecedente, la Iglesia es un único pueblo con una única esperanza. En estricto rigor, la esperanza del mundo en nada se asemeja a la bendita y gloriosa esperanza que Dios nos confió por el Evangelio. Gracias a Dios por eso. Somos un pueblo con esperanza de gloria. Desde el día que Dios nos llamó para sí, gracias a Dios, nos justificó para sí, aleluya, pero nos glorificó también para sí. Así que somos un pueblo con esperanza. Pero presta atención, si somos un pueblo con esperanza de gloria, eso está en el versículo 2 que acabamos de leer, somos un pueblo atribulado. ¿No le llama la atención? Somos un pueblo con esperanza, pero un pueblo expuesto al dolor. Pienso que internamente todos tendremos un amén. Presten atención cómo además en la composición preciosa del Espíritu Santo, estas bendiciones como que comienzan en esperanza, allí en el versículo 2, al final, pero concluyen en esperanza. Fíjense, el verso 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero entonces el verso 4 dice que luego de la tribulación vendrá la paciencia, la prueba, y la prueba, ¿qué produce? Esperanza. Y esa esperanza no avergüenza porque estamos en la atmósfera del amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones, hay promesa que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, así que hay propósitos de amor en medio del dolor. Comenzamos gloriando en la esperanza en un sentido de poder tener un gozo anticipado en la conquista de otro, en los méritos de otro. Esa es la esperanza del Evangelio. No apenas vemos la esperanza en una conclusión futura, que también es real, el reino de dinero, la esperanza eterna, de la cual se nos ha hablado estos días, sino que esa esperanza tiene un impacto hoy. Pero aquel impacto hoy de esa esperanza que nos sostiene para poder transitar por medio del dolor con la confianza de que el Señor está con nosotros, es también una esperanza que aparece luego del dolor como evidencia. Presta atención a la palabra prueba que está allí en el verso 4, que no significa que nos sobrevendrán pruebas sobre las tribulaciones, sino que significa experiencia, marcas en la personalidad. En otras palabras, la conformación de un carácter, como Pablo habla a los romanos también en el capítulo 8, que Dios nos llamó para ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Gracias a Dios, de esperanza a esperanza. Otro detalle más, si somos un pueblo que está expuesto a la tribulación, pienso que el Espíritu Santo nos deja suficientes evidencias en la nueva alianza de que no podemos sorprendernos en el día de la aflicción. Pero nuestra fragilidad todos la conocemos y también podemos reconocer cuántas veces quedamos perplejos cuando somos golpeados de una manera u otra por el mal, por la aflicción, por la angustia y desesperamos. Entonces, hermanos, he dicho que el Evangelio dialoga de una manera sorprendente, relevante con nuestra experiencia del dolor. Y el Señor ha traído esta palabra a mi corazón a propósito del momento que estamos viviendo. Evidentemente, el dolor no es nada nuevo en el mundo, pero posterior a la época de pandemia, la sociedad ha quedado en desnudez. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo una nueva generación de niños, adolescentes y más jóvenes carecen de herramientas fundamentales para lidiar con el mal. ¿Qué hemos de hacer nosotros como iglesia cuando una nueva generación está recibiendo la antorcha del testimonio de Dios y está susceptible a la desesperanza que nos rodea? Más adelante quisiera citar algunos elementos contextuales de nuestra propia nación para que nos demos cuenta de esta crisis. Solo lo presento de forma introductoria en este momento. Pero la iglesia puede sentirse alegre y confiada porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Pero también nuestro Dios comprende nuestra fragilidad y mucho más que eso. Es el Dios que participó de nuestra experiencia humana en la segunda persona de la Trinidad y del cual proféticamente se le dio un nombre. Varón de dolores. experimentado en quebranto. Podemos tener también seguridad que por medio de ese quebrantamiento del Hijo de Dios nuestra garantía de pleno cumplimiento del propósito de Dios es segura. Por eso Pablo dirá en el capítulo 8 que aquellos que Dios llamó también los predestinó ¿cierto? Y los justificó y los glorificó. Permítanme aquí un paréntesis necesario. Voy a destacar ahora esa expresión nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo el ministerio de Cristo podríamos nosotros resumirlo en esta idea. Cristo tenía un extremo compromiso con la gloria de Dios. Recordemos por ejemplo Juan capítulo 17 la oración sacerdotal tan íntima y preciosa de nuestro amado Salvador. ¿Recuerdan cómo comienza? Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Gloria. Luego en el versículo 5 Padre devuélveme aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese gloria. En la primera instancia de aquella invocación de gloria en el verso 1 de Juan 17 nuestro Señor Jesús está con el alma conmovida porque en breves minutos Él se entregaría en el huerto del Getsemaní en sus captores y entonces iría hasta el Calvario allí tendría también una oración de desgarro de su alma Abba Padre tú conoces todas las cosas si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya su alma estaba muy angustiada y turbada hasta la muerte Él deseaba de todo corazón que la gloria de Dios fuese plenamente expresada en su obra sacrificial en el madero de la cruz esa es la perspectiva de Juan 17 verso 1 pero la de Juan 17 verso 5 es también una gloria complementaria podríamos decir así una gloria que Cristo en ese momento no tenía siendo suya devuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese ¿por qué? para que el Hijo de Dios asumiera nuestra condición y se tornara nuestro gran salvador Él dejó el trono de los más altos cielos vacío pero no apenas un trono vacío Él se vació a sí mismo dejó sus insignias sus derechos divinos hubo una expectación en los más altos cielos de percibir como aquel trono de luz quedaba ausente del ser más protagónico de las delicias del Padre y que estaba asumiendo ahora cuerpo humano naturaleza humana fragilidad humana limitado completamente es Él el que está diciendo quiero recuperar aquella gloria que tuve contigo pero ahora hermanos sorpréndanse conmigo Juan 17 verso 24 Padre aquellos que me diste nosotros quiero subraye colóquenlo en negrita en su Biblia destáquelo quiero que donde yo estoy ellos estén conmigo para que vean mi gloria percibe no era sólo la petición para que el Padre se glorificara con el Hijo allí en la cruz no era sólo la petición del Hijo devolver aquella gloria con su Padre en exclusividad sino que lo que descubrimos allí para sorpresa de todo observador espiritual en ese momento es que Cristo estaba intercediendo por el pueblo que Dios le dio para que cuando el Rey regresara a la gloria cuando se averieran las compuertas del cielo del Salmo 24 y las vuestras angelicales clamaran a gran voz diciendo alzado puertas vuestras cabezas y levantamos otras puertas eternas y entrará el Rey de gloria el fuerte y valiente el poderoso en batallas el Señor de los ejércitos no volvería sólo no volvería sólo a la gloria que por derecho tenía con su Padre desde antes que el mundo fuera volvería con nuestros nombres grabados en su pecho conocido desde antes de la fundación del mundo pero redimido por su gloriosa obra en la cruz bendito del Señor fuimos grabados con fuego en su corazón él cargó en su pectoral nuestros nombres los presentó delante del Padre y desde allí la garantía de la plena satisfacción y cumplimiento del propósito de Dios es segura nada podrá impedir que lo que Dios consumó en Cristo se complete de manera manifiesta en todos los santos así que nuestra gloria es segura desde aquí quiero partir nuestras meditaciones lo que Dios se propuso y consumó en Cristo tendrá pleno cumplimiento tal como ha sido dicho también estos días el Señor que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo volvió Cristo con nuestros nombres a la presencia del Padre los ángeles ahora observan al Hijo de Dios pero unido a nosotros y al Hijo de Dios en un cuerpo humano permanente por supuesto glorificado pero ahora un hombre sentado a la diestra de Dios precursor de una humanidad restaurada y redimida Él ha sido glorificado y con Él la iglesia aleluya al Señor Dios quiso introducirnos en su gloria no nos llama la atención que luego de tan tremenda realidad espiritual el Espíritu Santo vamos a decirlo así nos aterrice y nos diga no sólo esto hermanos sino que hemos de gloriarnos en las tribulaciones a causa de la esperanza la iglesia puede tener un gozo anticipado un alarde porque esa es también la palabra que está acá es verdad que toda jactancia humana es mala pero Pablo también le dice a los corintios que si alguien quiere gloriarse lo hagan en el Señor así que la iglesia puede gloriarse gozarse hacer alarde de la victoria de Cristo en la esperanza pero también en las tribulaciones no nos llama la atención que simultáneamente conectados con la bendita alegría de nuestra gloriosa esperanza inmediatamente seamos trasladados al sufrimiento hago esa pregunta de manera retórica para decir lo siguiente porque nuestra esperanza de gloria amados hermanos y hermanas no es ajena a nuestra fragilidad vivimos en una constante tensión entre el ahora o el ya y el todavía no y en esa experiencia de fragilidad nuestra esperanza de gloria no es ajena ni Dios mismo es ajeno piensen que para Pablo el sufrimiento tiene propósitos formativos el verso 3 es muy claro sabiendo que la tribulación produce paciencia el verso 4 la paciencia prueba y la prueba esperanza ya hemos dicho que esa prueba es experiencia y esa esperanza es la evidencia finalmente de que Dios está trabajando nosotros y va a consumar su obra pero desde esta perspectiva quisiera complementar con un texto allí en Romanos capítulo 12 verso 12 solo un detalle donde Pablo exhorta a los romanos a ser gozosos en la esperanza pero sufridos en la tribulación fíjense que el Espíritu Santo está exhortando explícitamente a los hermanos que el dolor debe ser vivido como tal la iglesia no es negacionista del dolor ni tenemos un triunfalismo superficial es decir nuestra expectativa de gloria consumada en Cristo nos deja ajenos a tener que realmente lidiar y batallar y recibir el golpe de nuestra convivencia con el mal en este mundo fracturado es decir nosotros debemos aprender a sufrir pero desde Cristo y desde la esperanza voy a realzarlo en nuestro discipulado en la escuela en la escuela del Señor por medio del dolor también nos enseñará a sufrir ¿por qué podemos nosotros concluir esto? bueno el Espíritu Santo nos llama a ser sufridos en la tribulación así que no es algo que podamos nosotros conseguir naturalmente hablando pero Pablo mismo tenía una ambición muy grande decía que quería ganar a Cristo ser hallado en él ser participante de sus padecimientos en otras palabras tener compañerismo con el sufrimiento de Cristo porque aún Cristo debe ser formado en la manera en que nosotros respondemos al dolor y es por medio del dolor gracias a Dios que nosotros podemos también aprender a sufrir como Cristo lo hizo ¿saben qué? es una marca del cristiano que está creciendo en comunión con el Señor que sus dolores sean más parecidos a los de Cristo vea la experiencia en el modelo del apóstol Pedro Juan o Pablo de qué manera nosotros con nuestro valle de sombra de muerte glorificaremos al Señor cómo será Cristo magnificado en nuestra vida o en nuestra muerte deben ser anhelos genuinos de quien está conociendo más profundamente al Señor porque no tenemos una esperanza de triunfalismo superficial ya lo he dicho sino algo que dialoga con nuestra experiencia de fragilidad esa idea de Romanos 12 verso 12 de sufridos en la tribulación es una aplicación de un verbo que significa resistir perseverar permanecer en otras palabras no es apenas lamentar o llorar lo cual es absolutamente necesario y es honesto ¿cierto? pero también significa que nosotros podemos aguantar desde la esperanza resistir el mal y sus efectos en este mundo por el poder del Espíritu Santo y desde el bien de Dios no seas vencido de lo malo también está escrito sino vence con el bien el mal es decir la iglesia tiene propuesto un camino de esperanza y sufrimiento y en medio de ese sufrimiento que el bien de Dios prevalezca ahora todos nosotros hermanos tarde o temprano sufriremos el golpe del mal en nuestras vidas sea el mal moral el mal natural el mal de origen espiritual maligno y en nuestra experiencia cotidiana en el trato con los hermanos en nuestra realidad de comunión en la asamblea local mientras más tocamos a diferentes santos percibimos que existen problemas relacionales con toda seguridad en esta asamblea hay matrimonios complejos han ocurrido traiciones separaciones y de esta manera nosotros simplemente reconocemos con honestidad las dificultades que nos rodean a diario son propias de nuestra experiencia transitoria aquí en el mundo inclusive enemistad entre hermanos decepciones entre padre e hijos cuántos de nosotros tal vez en un momento de nuestras vidas o de manera crónica transitamos por dificultades psicológicas profundas en todas sus complejidades y variantes ansiedades angustias depresiones miedos trastornos del ánimo obsesiones compulsiones ideaciones de muerte sé que he querido enumerarlas y mencionarlas para visibilizar porque el dolor es real y esas experiencias no están ajenas a los hijos de Dios escuche bien no se sienta más dubitativo o un hombre o una mujer de una fe demasiado débil si eventualmente queda puesto a estas fragilidades emocionales o mentales porque todos somos frágiles pero tenemos la gracia de Dios o enfermedades físicas sean crónicas agudas dolorosas o mortales crisis materiales o la exposición a catástrofes naturales y añada a aquello que no podemos ignorar el hostigamiento cada vez más fuerte de las fuerzas malignas y aunque está escrito que las puertas del Adel no prevalecerán contra la iglesia eso no disminuye los intentos de Satanás por destruirnos así que estamos o no expuestos constantemente al mal si usted es un hijo de Dios descubrirá de hecho que nos rodea la incertidumbre y nos rodea el peligro pero como les decía de Anante la sociedad en la que estamos carece de herramientas para lidiar con el dolor y considero que una nueva generación si no es equipada de la visión de la gloria de la esperanza en Cristo también puede quedar como desarmada delante de una serie de dificultades propias de la vida y propias del último tiempo porque he dicho que la pandemia dejó a los hombres desnudos carentes de herramientas pero también ha marcado una nueva generación por ejemplo en datos extraídos del año 2023 el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes entre 20 a 24 años en nuestra nación ¿sabía usted eso? suframos por eso abramos nuestro corazón a la compasión por ello también se aplicó el año pasado un termómetro de salud mental donde muestra que alrededor de un 40% de la muestra consultada reportó síntomas de depresión y ansiedad generalizada ustedes saben cuando se realizan estos estudios sociológicos se busca un tamaño muestral una cantidad de personas entrevistadas que sea representativa de una nación completa matemáticamente eso es posible de extrapolar y por lo tanto un 40% de las personas decían que tenían síntomas de depresión o ansiedad generalizada y si extrapolamos eso a la generación actual a la gente que nos rodea quiere decir que casi la mitad de las personas que tocamos están en crisis profundas del alma la iglesia no puede quedar indiferente al dolor humano y tampoco como hermanos en comunión podemos quedar indiferentes a los golpes del dolor relacional porque conocemos hermanos y hermanas que viven esa fragilidad y no podemos tenerlos como un estigma marginados sobando la espalda he dicho el evangelio tiene una respuesta plausible relevante y le ruego al señor que nos unja los ojos con colirio para ver cómo esa esperanza puede sanar nuestro corazón desde esta noche en adelante meditando en esto consideraba unas palabras que en ocasiones anterior leí de un hermano que desconozco que escribió algo así mientras transitamos por el dolor presta atención al verbo que utiliza tránsito olvidamos precisamente esto que es algo pasajero un desierto aquí el hermano amplifica la alegoría y dice así una suerte de éxodo hacia la gloria tal como le ocurrió al pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida transitando por el desierto pero en cuanto avanzamos en las jornadas tenemos dos alternativas o se convierte para nosotros en un ambiente tentador de murmuraciones como le ocurrió a la nación de Israel o es una alegría anticipada de la tierra prometida cierro ahí la cita como nosotros desde Cristo hoy estamos dialogando con la experiencia del sufrimiento nos ha llevado a las quejas y a la murmuración probablemente a todos sí y si no es la gracia y la disciplina de Dios que intervienen no tendríamos posibilidad alguna de ver ese ante gozo o esa alegría anticipada de la tierra prometida que ya no es Canaán sino Cristo mismo la plenitud de Cristo la diferencia entre una u otra perspectiva es esto cómo está nuestra visión individual como familias y como asamblea de Cristo en nosotros como esperanza de gloria por eso tengo una profunda alegría en mi corazón que el Espíritu Santo haya puesto este énfasis por su palabra en estas jornadas porque siempre la iglesia necesitará una visión fresca de la gloria de Cristo sin la visión de la gloria de Cristo no somos nada podríamos terminar siendo un sistema religioso y nuestras vidas como la del Imelec como se citaba en la mañana así que roguemos al Señor por visión espiritual Él nos dará espíritu de sabiduría y revelación para contemplar más profundamente más ampliamente la esperanza la esperanza de gloria en Cristo Jesús miren conmigo otros detalles primera carta de Pedro en el capítulo 1 primera de Pedro capítulo 1 verso 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos vamos a leer hasta allí ahora les ruego que me sigan porque esto es solamente un cuadro que estamos haciendo abstracto en nuestra mente pero que puede persuadir nuestro corazón cuando Pablo concluye el capítulo 4 en el verso inmediato a iniciar los frutos de la justificación por la fe en el capítulo 5 él dice así Cristo Jesús que fue muerto por nuestras transgresiones verso 25 del capítulo 4 y resucitado para nuestra justificación justificación y entre ellos nos gloriamos en la esperanza y nos gloriamos en las tribulaciones en otras palabras Pablo tiene en mente con toda seguridad que la sustancia el fundamento de la esperanza de gloria parte de la resurrección de Cristo ahora miren acá Pedro nos reafirma la misma idea que dice que la misericordia de Dios es tan grande que nos hizo nacer de nuevo habíamos tenido un nacimiento natural miserable pero nos hizo nacer ahora del cielo y desde el cielo ¿qué hizo? nos hizo renacer para una esperanza viva es decir una esperanza que tiene efectos de dignificación en nuestra experiencia temporal ahora nuestra fragilidad en este mundo dañado ¿por qué? por la resurrección de Jesucristo en otras palabras ¿en qué descansa la esperanza de la iglesia? en Cristo Jesús resucitado la resurrección de Jesús es el sustento de nuestra esperanza es verdad que nuestra esperanza es Cristo mismo ahí está su muerte su sepultura su resurrección su exaltación a la diestra de Dios el envío del Espíritu Santo su segunda venida todo Cristo nos ha sido dado pero ello descansa en que el Padre le confirmó como Hijo de Dios con poder levantándole de los muertos así que si la iglesia necesita una visión renovada de la gloria de la esperanza de Dios es porque necesitamos redescubrir amados hermanos y hermanas la gloria de la resurrección del Señor hemos visto las bellezas de la muerte de Cristo en la cruz y nos gloriamos en ella pero Dios sella esa obra en la cruz levantando al tercer día a Jesucristo un hombre derrotando a la muerte aleluya miren conmigo ahora primero los corintios capítulo 15 observen que Pablo cuando le va a escribir a los corintios en este capítulo utiliza una fórmula una fórmula rabínica de tradición oral de transmisión de un credo allí en el verso 3 del capítulo 15 porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí es decir Pablo recibió de otros una enseñanza temprana de que que Cristo murió por nuestros pecados amén conforme a las escrituras que fue sepultado amén y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y ahora mire y que apareció a Cefas así decía el credo la transmisión temprana y después a los doce allí entonces el círculo más cercano de Jesús fue testigo de el resucitado y el verso 6 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales esto es impresionante muchos viven aún y otros ya duermen es decir cuando los corintios estaban recibiendo esta carta tendrían la posibilidad de entrevistarse con parte de esa cantidad de centenares de testigos oculares de una cosa Jesús que había sido muerto y el énfasis del espíritu además sepultado con todos los detalles que conocemos por los evangelios también había sido resucitado y se apareció a ellos y como dice Lucas lo hizo con pruebas indubitables es decir el Señor dialogó con ellos se presentó a ellos en un cuerpo glorificado sí pero comió con ellos también y no tengo el tiempo para poder desarrollar todos los argumentos de defensa como prueba histórica de la resurrección pero considere esto lo que Pablo está haciendo aquí es escribir un par de décadas más adelante de cuanto acontecieron estos hechos y transmitir algo que recibió que la iglesia había acuñado y que se traspasó de ciudad en ciudad apenas meses después de ocurrido y se transformó en una estructura gramática que está acá como nosotros vemos y que usted se puede aprender muy fácilmente Cristo muerto sepultado resucitado apareció a Cefas a los doce a quinientos luego aparece a Jacobo y Pablo dice finalmente a mí como un abortivo me apareció es decir hubo testigos reales presenciales de un hombre muerto un hombre sepultado una tumba vacía y a Jesucristo resucitado apareciéndose a ellos durante cuarenta días antes de ascender en el monte a los olivos pero Pablo sigue todavía más y esto me parece maravilloso de parte del apóstol para defender con fuerza y con honestidad la gloria de la resurrección del Señor entonces en el verso 14 dice así y si Cristo no resucitó quiero invitarlos a centrar la atención que nos propone Pablo acá si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación o sea estamos perdiendo el tiempo absolutamente en todo este retiro y todos los años que hemos seguido al Señor vana también es nuestra fe verso 17 y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana mire aún estáis en vuestros pecados verso 18 también los que durmieron en Cristo perecieron es decir Pablo está desafiando a percibir el impacto poderoso de la resurrección en nuestra realidad frágil y temporal porque si Cristo no hubiese resucitado el mensaje del evangelio se torna inútil nuestra fe es inútil tú y yo estaríamos todavía sepultados en nuestros pecados nada hubiese perfeccionado nuestras conciencias a quienes despedimos con amor y esperanza en realidad hubiese sido un artificio estarían descomponiéndose para siempre pero mire ahora el verso 20 mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos aleluya el hijo de Dios en forma humana asume sobre sí nuestras fragilidades y muere nuestra muerte oh que misterio escribió Carlos Wesley muere el inmortal él entró a las fauces de la muerte siendo el precursor de un camino que ahora conocemos en Cristo donde la muerte para el cristiano no es más un castigo sino que es un vehículo para traspasarlo a una realidad de infinita existencia superior a un estado de espera de transición hasta la plena redención de la posesión adquirida donde nuestros cuerpos sean glorificados en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya con el poder que Cristo tiene de sujetar a sí mismo todas las cosas es decir transformar nuestra frágil experiencia humana nuestra derrocada existencia temporal en algo de perpetua restauración y sanidad y expresión del bien de Dios aleluya porque Cristo entró al vientre de la muerte y destruyó ese sistema desde adentro mediante su muerte le dio muerte a la muerte para siempre y le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte esto es a Satanás y lo derrocó despojando principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz bendito Jesús un hombre íntegro justo santo perfecto del cual no se halló ningún tipo de decreto contrario para retenerlo en el lugar de mayor oscuridad en el mayor enemigo de la humanidad Dios le sacó de allí destruyendo para siempre el imperio de la muerte y a Satanás aleluya esta resurrección confesamos esta resurrección vuelva a dar vida a nuestro corazón nos vivifique nuestra experiencia débil en nuestras frustraciones en nuestras perplejidades incertidumbres miedos más profundos hermanos hermanas queridas gracias a Dios la resurrección es un hecho histórico con trascendencias eternas ahora sí que vamos a celebrar al Señor porque mire lo que significa eso que en este mundo que no tenía ninguna posibilidad de mejora donde estábamos los pobres menesterosos era el muladar Dios bajó de los cielos para alzarnos su mano y habiendo resucitado de entre los muertos mire como es llamado Cristo ahí en el verso 20 primicias primicias en primer lugar ¿qué significa eso? que Él es el precursor de todos los que hemos de resucitar gracias a Dios por eso pero no solo eso significa que el anticipo de la restauración final de todas las cosas del bien triunfando sobre el mal para siempre de la erradicación del sufrimiento de la muerte del llanto del luto de la miseria del pecado del dominio de Satanás de nuestro egocentrismo de todo este universo que está dañado Cristo le puso punto final y su levantamiento entre los muertos es nuestra garantía de que la restauración de Dios comenzó no es apenas nuestra esperanza por una resurrección futura sino que la resurrección de Cristo tiene un impacto en nuestra existencia hoy y si no fuera así nuestras conciencias permanecerían atormentadas por la culpabilidad del pecado no conoceríamos el amor de la comunión no conoceríamos la libertad de la verdad no conoceríamos nosotros la relación estrecha con Dios el Espíritu no hubiese venido a vivir a nuestro corazón nada testificaría en lo interno que somos hijos de Dios seríamos los más miserables de todos los hombres si apenas la esperanza en Cristo se limitara a este mundo a cosas temporales a cosas terrenales pero gracias a Dios el cielo impactó la tierra Cristo venció la muerte y de ahí en adelante todos los que somos de Cristo en Él hemos comenzado a vencer la muerte a derrocar el poder del mal de ahí en adelante lo que Cristo dijo el reino de los cielos se ha acercado se cumple de hecho en la iglesia las potestades de las tinieblas esferas donde Satanás dominaba en otro tiempo esclavitudes donde el pecado tenía aplastado el corazón del hombre han sido ahora quiebrantadas sacadas desplazadas en la resurrección de Jesucristo eso significa que Cristo es nuestras primicias en otras palabras Él es el precursor de la restauración completa de Dios es verdad que estamos en la tensión entre el ya y Él todavía no pero la iglesia puede vivir en este escenario pasajero en el amparo de la victoria de Jesucristo en el amparo de la resurrección del Señor Tim Keller yo creo que es un hermano que la mayoría de ustedes conocen describía esto así el mensaje original y electrizante del evangelio era este el poder de Dios vino desde afuera de la historia y entró en el mundo Jesús murió por nuestros pecados en nuestro lugar para que por la fe podamos conocer ese amor y la garantía de la vida eterna todo gratuitamente como un regalo además resucitó entre los muertos escuche bien ahora para introducir en la historia los poderes del mundo venidero que es la iglesia contenedora de los poderes del siglo venidero ya iremos dar unas aplicaciones al respecto de eso guárdalo en su corazón en aquel mundo venidero en el que todos resucitaremos y toda lágrima será enjugada porque Cristo Jesús le puso punto final al sufrimiento debido a que la muerte de Jesús por el pecado y su resurrección sucedieron en la historia todo cambió todo destaca nuestro hermano así que podemos vivir con un enfoque de victoria en medio de toda circunstancia y aunque es verdad que el dolor nos aflige y debemos aprender a llorarlo a sentirlo a dejarnos entristecer por el Espíritu Santo a meditar en el corazón de como Dios está quebrantándonos recuerden esa experiencia de Jacob y el ángel del Señor como es necesario ese momento de lucha pero para que el Señor pueda quebrantarnos en el muslo porque como leía nuestro hermano antes de comenzar la administración de la palabra Él habita cercano al quebrantado de corazón queremos más de la presencia de Cristo dejémonos quebrantar por el Señor no reluchemos ni demos cosas contra el aguijón en la hora que su mano bendita y tierna nos aflija porque los que somos de Cristo en última instancia somos afligidos por nuestro buen Padre y somos hijos y somos hijos amados bendita disciplina del Señor ninguna disciplina en el presente es causa de gozo ¿cierto? pero produce frutos apacibles de justicia a los que en ella hemos sido ejercitados las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan a la gloria que ha de ser manifestada en los hijos de Dios a propósito de estas primicias de Cristo del ya pero todavía no esto ha sido bien descrito por nuestro hermano Roberto en ocasiones anteriores en primer lugar la iglesia puede mirar los sufrimientos cara a cara con valentía he dicho que eso no significa que no hayamos de dolernos pero así como Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén lo afirmó como pedernal con determinación nada lo movía de que él debía llegar a la hora de la cruz tú y yo si nosotros queremos realmente la presencia de Cristo más marcada en nuestro corazón afirmemos con valor del Espíritu Santo nuestros rostros para mirar el día malo y dejarnos quebrantar por el Señor pero podemos hacerlo con una actitud única y realista que el mundo no conoce el mundo está en una crisis de desesperanza ha perdido las herramientas Pedro escribe a sus destinatarios diciendo que nos armemos de la actitud de disposición a sufrir que no nos sorprendamos del fuego de prueba ¿por qué? porque por medio del sufrimiento se pone fin al dominio del pecado también hermanos y hermanas en segundo lugar también podemos nosotros transformar nuestras aflicciones o nuestras angustias en una experiencia de sinceridad y derramamiento ante el Señor percibo que tenemos cierto tiempo de holgura en el desarrollo de este mensaje así que quiero abrir un paréntesis que tal vez sea de gran ayuda para muchos de nosotros en esta esperanza bendita donde Dios de hecho dialoga y tiene relevancia con nuestra experiencia de fragilidad las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo nos proveen algo que el mundo no conoce y me atrevería a decir que gran parte del pueblo cristiano no conoce y es el lenguaje para poder verbalizar nuestro sufrimiento me refiero con esto a lo que algunos han llamado el lamento bíblico Dios nos ha provisto un lenguaje para transitar por el dolor para expresar nuestro dolor de una manera increíble cuando usted estudia la antigua alianza descubrirá que un tercio de los salmos es decir alrededor de 50 de ellos están escritos en una métrica o en una estructura poética llamada lamento es decir un tercio de las alabanzas del salterio de Israel eran de llanto yo hago una pregunta abierta acá ¿cómo está compuesto nuestro salterio actual? ¿cuánto de lo que la iglesia compone o predica o anuncia o ora contiene el lamento llanto por el dolor que aflige nuestros corazones y a nuestro prójimo no quiero tomar ningún salmo de lamento como referencia pero le invito a leer por lo menos el salmo 22 que es un salmo muy conocido es uno de esos 50 salmos de lamento y usted conoce muy bien que ese salmo fue compuesto por David de manera profética en primera instancia es David de una manera que yo no comprendo está viviendo circunstancias tan complejas en su vida que parte el salmo diciendo así Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? recuerde que lo escribió David primeramente antes de aplicarlo en Cristo que evidentemente es un salmo que apunta hacia él recuerde lo siguiente es el rey David en un estado de extrema desolación en un sentimiento de abandono clamo de día y de noche y no respondes ¿dónde está Dios en el día de la aflicción? cuando nosotros como seres humanos también frágiles llamamos buscamos pedimos y parece que Dios nos ha cerrado sus puertas porque he dicho que el Evangelio dialoga con nuestros dolores de manera genuina y si usted ha sido experimentado en los tratos de Dios sabrá que hay días o noches en los cuales usted clama por un libramiento clama por una palabra del Señor clama por una manifestación de su presencia y de su consuelo pero no percibe nada y David sintió eso que estaba desolado y nosotros también podemos llegar a sentirlo y preguntar ¿por qué Señor? pero escuche bien esto Cristo que es el cumplimiento pleno de ese salmo de lamento no apenas lo sintió sino que para él y solo para él eso fue una experiencia real porque no lo fue para David Dios no había desolado a David fue escrito que no había visto justo desamparado y a su descendencia que mendigue pan y en David esa palabra se cumplió y tú y yo podemos sentirnos un día muy desamparados de Dios pero jamás eso será una realidad en nuestras vidas porque Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción yo he vencido al mundo y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y ha enviado a su espíritu al espíritu del hijo en nuestros corazones mediante el cual clamamos en el día de más grande desconcierto Abba padre papá querido todavía tú y yo tenemos un papá pero él que tenía a su padre eternamente cara a cara en ese Dios mío Dios mío ¿por qué me abandonaste vivió la experiencia real del abandono del desamparo de la desolación de nuestro infierno de nuestra amargura de nuestra oscuridad de un abismo que aunque fue un instante tuvo el peso de una eternidad para que tú y yo a la hora que nos sintamos tan desolados y auténticamente desolados recordemos esto él vivió la desolación para que nosotros habitemos para siempre en la presencia de Dios y Dios nos habite Cristo en nosotros Dios no está más afuera él está adentro estás pasando por valle de sombra de muerte te atormentan los enemigos fuertes toros devastantes rodean una cuadrilla de malignos hasta alrededor de ti sientes que tu corazón se derrite como cera dentro de ti así clamaba David así clamó el Señor estados profundos de ansiedad del alma debemos verbalizarlo porque es el lenguaje que el Espíritu provee estados profundos de desesperación de perplejidad de no entender los movimientos de Dios y como quisiéramos respuesta y preguntamos por qué y de momento hay silencio mi corazón se derritió como cera dentro de mí es decir una respuesta vagal del sistema nervioso autónomo que involucra todas las entrañas que sientes que tu corazón se deshace en angustia allí está verbalizado pero mire la estructura de los salmos de lamento veamos algunos detalles del salmo 22 a propósito que estamos en esto no sólo está la queja no sólo está el llanto no sólo está la petición por un socorro sino que de continuo viene en el que lamenta el recuerdo de las misericordias y las bondades de Dios porque el lamento por una parte es el llanto y es verbalizar el daño y es mostrar cómo nos aflige y ser sufridos en la tribulación pero por otra parte es recordar al Dios que está con nosotros por nosotros en nosotros coloco estas preposiciones con énfasis porque con nosotros significa que el Señor camina de nuestra mano en el valle de aflicción atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques irán de poder y poder verán a Dios en Sion pero ¿quién atravesó con el hombre ese valle de lágrimas? Cristo nuestro buen pastor que nos toma de la mano que no nos suelta en la hora de nuestra máxima debilidad que sostiene la vida aquel que no puede conservarla su propia alma aleluya con nosotros por nosotros Satanás nos ha pedido para zarandear como a trigo pero yo he rogado por ti ¿quién es nuestro Señor? nuestro intercesor a la diestra de Dios para que tu fe querido hermano y hermana no falte para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada mucho más preciosa que el oro en nosotros para infundir aliento y vida en medio de la muerte entonces el verso 4 del Salmo 22 recuerda las bondades del Señor y dice en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste exclamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados y así sucesivamente en los versos siguientes va recordando el bien de Dios fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré que tremendo es el lamento bíblico está por un momento afligido pero no hay incoherencia no hay disociación sino que él saca su mirada de sí mismo porque no encuentra esperanza en sí mismo bendito quebrantamiento que produce eso en nuestro corazón porque sabes cuál es el problema de la desesperanza en este mundo que estamos en una sociedad exitista de bienestar una sociedad occidental donde el consumo las evasiones el entretenimiento intentan dislocar al hombre de la experiencia de quebranto Dios está llamando por medio del dolor como dijo C.S. Lewis por el megáfono del dolor por el megáfono del sufrimiento a una sociedad ensordecida pero la sociedad no responde porque busca esperanza en sí mismo todavía en una autoconstrucción autorrealización autosatisfacción en la evasión misma los nuevos ídolos los contemporáneos son ellos y también son las sustancias el consumo el entretenimiento el hombre ha sustituido a Dios y entonces ha quedado sin recursos pero la iglesia que tiene en ti esperaron nuestros padres no los defraudaste gracias al Señor Dios permanece fiel Él es bueno y para siempre su misericordia verso 24 porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ah hermanos y hermanas yo no sé si tú y yo estamos pasando en este momento por una aflicción que nos deja perplejos por cosas crónicas que no han tenido solución pero escucha esta palabra no menospreció la aflicción del afligido ya he dicho se aplica a David se aplica a nosotros y se aplicó en Cristo y porque se aplicó en Cristo resucitando Dios a su hijo de entre los muertos eso tiene también relevancia en nuestra experiencia hoy porque no menospreció a Cristo levantándole triunfante pero nos ha dado y impartido su vida vencedora sobre la muerte y sobre el mal para que Él vamos a decir así dosifique las aflicciones en su mano bondadosa y por qué las dosificará porque el sufrimiento es el camino a la gloria ahora mire conmigo otro detalle maravilloso Apocalipsis capítulo 5 solo el versículo 6 ustedes conocen muy bien este capítulo es la visión del cordero y el rollo del libro y su dignidad para poder abrirlo Apocalipsis 5 versículo 6 y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado solo hasta allí en la visión de la exaltación más grande a la diestra de la majestad de las alturas donde el cordero de Dios es presentado con la absoluta y única dignidad o méritos para desatar todo el propósito de Dios justamente allí el hijo aparece revelado a Juan mientras lloraba como un cordero recién inmolado o como un cordero presto al sacrificio como dicen otras traducciones probablemente hemos pasado por este versículo muchas veces pero observe lo que quisiera rescatar para esta noche en el trono más alto del universo en pie Juan B el sufrimiento y la gloria unidos en una persona nuestro cordero es verdad que el sufrimiento será erradicado pero mire la sabiduría de Dios como en el trono eterno tiene a un cordero como recién inmolado en otras palabras el recuerdo de como Dios usa maravillosamente el dolor y nuestra y nuestra exposición temporal al mal con propósitos superiores a los que el hombre jamás imaginó y a los que las tinieblas jamás pensaron que con todas sus tretas y todas sus malas intenciones Dios les permitiría actuar por un tiempo para que finalmente su gloria resplandezca con mayor excelencia si eso es cierto en nuestro cordero será cierto también en la esposa del cordero en otras palabras escuche bien lo que voy a decir y tómelo con la reverencia que amerita tenemos en el trono más alto del universo a nuestro Dios herido comprende por qué el evangelio es tan relevante a nuestra experiencia de dolor tenemos a un Dios herido el profeta Zacarías decía del Señor le preguntarán qué heridas son estas y él responderá con ellas fui herido en la casa de mis hermanos sus manos preciosas que impartieron bendición y unción a tantos hombres que curaron tantas enfermedades que levantaron a los paralíticos que dieron vista a los ciegos que levantaron muertos por nosotros fueron traspasadas sus santos pies que visitaron nuestro muladar por nosotros fueron traspasados su costado maravilloso tan tierno donde Juan recostó su cabeza y tuvo profunda intimidad por nosotros fue traspasado y allí en los más altos cielos siguen sus cicatrices en otras palabras tenemos un Dios que se dejó vulnerar por sus criaturas también C.S. Luis dijo que muestra amor ha de tornarse vulnerable en otras palabras nuestro Dios nos ama tanto no dudes de eso a pesar de que el día esté muy oscuro Dios nos ha amado tanto incomprensiblemente que se dejó vulnerar por sus criaturas mírelo en el madero mírelo desnudo mírelo injuriado mírelo afemado mire como los demás se burlaban de él como le abofeteaban como lo dañaron como le deformaron el rostro como le deformaron su figura completa aquel que es el resplandor de la gloria de Dios eso es amor no hay otra definición no hay otra expresión es incomprensible adoremos llamémosle de vuelta para que hoy tengamos a un Dios con cicatrices alguien escribió así alguna vez los otros dioses eran fuertes pero a ti a ti Señor te vimos débil ellos cabalgaban con poder pero tú tú tambaleaste hasta la cruz pero nuestras heridas solo las tuyas le pueden hablar él fue nuestro precursor en el dolor pero nuestro precursor en la victoria que haya un cordero como recién inmolado en el trono es recordar como Dios usa con sabiduría las aflicciones del tiempo presente y que saliente nuestro corazón porque redundarán en gloria él es nuestro precursor en la resurrección es nuestro precursor en la gloria y el hombre glorificado a la diestra de Dios para que los que somos de él en una nueva humanidad participemos de su plena restauración si usted está guardando eso en su corazón piense en las dificultades de su asamblea local piense en las crisis que estamos viviendo piense en las cosas que parecen irremediables matrimonios dañados traiciones desavenencias entre hermanos algunos sufren enfermedades o diagnósticos mortales otros están oprimidos en su ambiente laboral han debido sobrellevar por años dolencias crónicas de salud física o mental sabemos que hijos e hijas de nuestros hermanos por décadas están amando más al mundo que al señor que le fue implantado por la palabra desde la temprana infancia queridos hermanos y hermanas dios está al comando dios es el capitán dios tiene el control el dosifica la aflicción pero por causa de cristo ser las primicias y que el poder del siglo venidero entró en este mundo por la resurrección de jesucristo en el nombre del señor jesús quisiera transmitir un rema de dios para la iglesia en la autoridad del señor jesucristo el que fue capaz de llamar a lázaro más allá de la tumba y decirle ven fuera puede impactar con el poder de su resurrección sobre tu corazón y sacar vida en medio de la muerte no apenas más adelante sino ahora por causa de ser cristo las primicias los matrimonios fracturados tienen posibilidad de restauración que necesitamos asirnos firmemente de la esperanza puesta delante de nosotros si no es por cristo si no es en cristo si no es con cristo es imposible que haya restauración pero porque cristo ha resucitado de los muertos hay posibilidad de una nueva vida donde todo parece dañado destruido y en cenizas así que el espíritu infunda fe en tu corazón créelo hay posibilidad de cura de restauración vives con un diagnóstico terminal puedes llegar hasta el final de tus días creyendo en plena fe que la vida de resurrección o te librará y te curará o la vida de resurrección te sostendrá para que magnifiques a cristo en tu cuerpo asúmelo desde la fe quisiera terminar hermanos con una ilustración muy breve todos conocemos la historia Daniel capítulo 3 los amigos de Daniel Sadrach Mesach y Abednego habían sido llamados a colocarse en definición para inclinarse y adorar a esta estatua de Nabucodonosor y ustedes saben muy bien que ellos dijeron nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y nos librará y si no no nos postraremos ante los ídolos Daniel capítulo 3 verso 17 en adelante ustedes saben que esto enardeció la ira del rey y el horno que estaba propuesto delante de ellos para quemarlos fue recalentado no una ni dos sino siete veces más y ellos con esa profunda resolución decidieron entrar al fuego de prueba que Dios les estaba proponiendo pero algo maravilloso ocurrió allí mientras estaban adentro la gente que los veía dice no eran tres varones y vemos a cuatro y al cuarto que está con ellos semejante a un hijo de los dioses cuál es tu horno propuesto delante de ti en cuál horno has debido entrar dentro de los diversos fuegos de prueba en los cuales somos sometidos muerte murmuración injusticias hostigamientos luchas opresión interna opresión externa depresión crisis de ansiedad tú conoces el nombre podemos tomar una palabra con fe y decir nuestro Dios a quien servimos puede librarnos ¿sabes por qué? porque Cristo es las primicias el bien del mundo venidero ya está ahora su cura su libramiento son posibles pero también Daniel perdón los amigos de Daniel ¿cierto? fueron muy prudentes y dijeron ¿y si no? porque no podemos tener una osadía y tentar al Señor tenemos confianza sí y tomamos de esta confianza nos puede librar pero ¿y si no? no daremos el brazo a torcer Dios es digno de ser adorado es decir podemos decir ¿y si no? nos libra el Señor si no nos sana el Señor si no nos restaura el Señor momentáneamente hablando sepan todas las fuerzas del mal que no nos separaremos de Cristo no dejaremos de tomarnos de la esperanza propuesta delante de nosotros ni seremos vencidos del mal ni desistiremos de servirle porque Él ha vencido al mundo y su mano nos introducirá amorosamente en el pleno disfrute de su gloria es aquí un cuarto varón está con nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustia peligro espada desnudez hambre futuro pasado presente ángeles principados potestades la muerte la vida nada que bendito nada un cuarto varón con nosotros por nosotros en nosotros para que en todas estas cosas amados hermanos y hermanas seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó nada nos separará del amor de Dios guarde eso en su corazón y el Señor traiga esperanza renovada por la gloriosa resurrección de Cristo hay primicias revida en el corazón de los santos que el Señor siga hablando a nuestro corazón de los santos